La reina del sur. ¡Santiago! 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 Lo maté. Santiago. ¿Era tu vida o la suya? Lo maté, hijo. Maté un hombre. Ahorita estaríamos muertos tú y yo. ¿Lo hiciste por mí? ¡Teresa! ¿Qué ha pasado? Nos tenemos que ir. Vámonos. Santiago. Nos tenemos que ir. Santiago. Nos tenemos que ir. Todo va a estar bien. ¿Me entiendes? Me salvaste la vida. Lo hiciste por mí. Sí. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Cognito. ¿Y ahora qué hacemos? Ya sé. ¿Que nos vamos a ir en esto? Venga. Vámonos. Lo mejor es que los tres vayáis atrás de la caja. Vámonos. Cálculo que llegaremos a Tanger como en cuatro horas. Espéranos en el muelle donde cargamos el tabaco la última vez. ¿Te acuerdas? Sí, ese mismo. Sí, no podemos cruzar las fronteras. Dale, llega antes que nosotros, no podemos perder tiempo. Nos está buscando la policía, ya te contaré luego. Dale, venga, tenemos que cruzar España como sea. Control de policía. Encima no tienenle la documentación del camión. Ya deben de saber que es robado. ¿Y por qué se fue de Galicia? Parece ser que está acusado de matar a un policía. O sea que la mexicana se va a Agadir a buscar a Josep. Lo encuentra y como quiere vengarse de él, lo mata. Mire, la verdad es que a nosotros no nos interesa la droga. Haga con ella lo que quiera. Lo único que queremos es salir vivos de aquí. ¿Quieres ser narco? Yo te voy a ayudar.